Escuchad la voz del formenil, si una vez alegra, otra hace sufrir. Escuchad, alegrad el ritmo de vuestras canciones, alejad la pena de la favorita que vendió el canto de las ilusiones, por amor exhibe, por olvidos llora, y en sus ojos negros el deseo brille que su amor le niega al pachacán. Su señor se fue y no volverá, en amores nuevos prisioneros caos. En tristes horas de ansias mortales busco en el ojo de consuelo, suben del humo las espirales y el sentimiento lleva al cielo. Yo debo penas, yo debo amores, leo las manos, leo las flores, digo la suerte que nos aguarda, traigo a la muerte si se retarda. Noche serena, tus trovadores cantan la pena de mis amores, dinos la suerte que nos aguarda, y deja la muerte si se retarda. Escuchad la voz del formenil, si una vez alegra, otra hace sufrir. Mi señor se fue y no volverá, en amores nuevos prisionero está. Escuchar, escuchar, y soñar, y soñar. ¿Y es eso, Silila, lo que se ve en la raya de mi mano? Así es, que no podría llegar ya que mira a Orellas. Fijaos. Al pasar la línea del amor por la raya de la vida se interrumpe con brusquedad. No lo sepáis. Es cierto, ¿veis? ¿Veis con lo que yo lloraba? Sí, Silila, lo que dices es cierto. Cuando se sentía más trichosa porque disfrutaba como favorita del gran pachá, nuestro señor, de pronto todo ha perdido. El pachá ya no la ama. ¿Qué dices? ¿Pero es cierto? Es cierto, ya no la ama. ¿Y quién le ha robado su amor? Una extranjera. ¿Una extranjera? Sí, una joven chupretista española que el gran pachá encontró una noche en el café cantante del barrio europeo. ¿Y la trajo de la red? Sí, la trajo hace ocho días. Con su madre, una señora madrileña que dice que es gata. ¿Gata? Sí, y debería serlo porque a lo más mínimo que se le encontraría, araña. ¿Y cómo se llama esa chupretista? Petra, se llama la muchacha. ¿Qué querrá decir eso tan raro? Qué sé yo, vete a saber. A la madre la llama Hilaria. ¡Hilaria! Eso es más oriental. Y decirme, ¿el gran pachá quiere mucho a esa joven? Está loco por ella y suele esperar que transcurran los quince días de purificación. Para hacerla su favorita y relegarla al olvido. ¡Qué desgracia! ¡Si es que rabio de celos! Yo sin el amor, sin el poder, sin la fortuna, sin nada... ¡Silencio! Vienes de aquí el gran pachá. Vienes de aquí el gran pachá. Vienes de aquí el gran pachá. Paso al gran pachá, nuestro señor. Paso al poderoso Alí Fafé. Maldita tos, perversa tos. ¿Os molesta mucho, señor? Sí, aunque no tanto, dono, el dolor de esta pierna. Es horrible. ¿Y el brazo, señor? No se me alivia, pero mi verdadero martirio son los riñones. No puedo moverme. Pero que te pachas, fachá. ¿Qué te pachas, fachá? ¿Qué te pachas? Tú sabes lo que te pachas, te pachas. Lo que a ti pachas te pachas es que haces menos deporte que el polo cuando tenía el criosco de la garita. Pero bueno, como estoy aquí al chandelote, voy a echar lo que pueda. ¡Oh, gran Dios, único Dios, Rafael! Hoy puede ser un día especial. Hoy saldré por la noche. Otra vez. ¡Oh, gran Rafael! Derraba tu vaso de gloria bendita sobre la frente alopécica de este meprín. Sí, que derrame lo que quiera. Pero lo que has de pedirle al Dios, gran sacerdote, es que me quite cuanto antes este reuma. De lo contrario, cambiaré de religión la semana que viene. ¡Rafael! ¡Que estés atento que nos saca tu disco! Pero, sinceramente, los dioses están inclementes, por favor. Ya ves, ya ves, ya ves. En dos meses he adorado a San José el Pesano. Venerado a San Roque de Blanca y consagrado a los santos médicos. Y no hay uno que me quite este reuma. Confía en Rafael, de verdad, que siempre me ha escuchado mis peticiones. Está, me... está, me caigo. Para allí, para acá. Llama al astrólogo, que quiero hablarle. ¿Astrólogo? ¿Más antes? El pachá quiere honrarle con su palabra. Pues servidor será honrado. Adelanta, salió Geómetra. ¡Oh, poderoso pachá! ¡Tantísimo gusto! Y dime, profundo astrólogo. ¿Sigue deshaciendo mi horóscopo? Pues con tu interés, pachá. ¿Y te dicen los astros si mi vida será larga? Pues hasta ahora. Por lo que yo he investigado de la Vía Láctea, en conjunción con la Osa Mayor, todo parece indicar que va a ver usted más que la burra parraga. De verdad, palabra. Ay, bien, bien. Ayúdame. Bien, bien, bien. Pues sigue. Sigue estudiando las estrellas. Ahora necesito la vida más que nunca. Me he traído a la Arén una linda doncellita española, a la que amo con locura. Quiero disfrutar tranquilo de su amor delicioso. Pues hará lo que se pueda, de vida, alifafé. ¡Hasta luego! ¿Aún chaflar? Flor divina del poder. Ve al templo y, aunque no hayan acabado de purificarla, tráeme a la gentil doncellita española, a la linda Petrita, que quiero acariciarla un instante. Volando, señor. ¿Traigo también a su señora madre? ¡No! ¡Ahó! Entreténla en cualquier bar del pueblo, como si te la quieres llevar a todos. Que luego te hago un bifo. Trae la píldora. Póngate el sello en agua. A ver el jarabe y la pastillica azul. Acá está el señor. Aguarda en vuestra venia. Pasad, pasad. Ya duerme aquí en el puto. ¡Gracias! 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 ¡Salve! Amable Hilaria. Que Dios te provea. Anda, mujer. Dile tú algo. Yo no le digo nada, tío. ¡Ale, saluda en el cara! ¡Ale, salve como yo! ¡Salve a ese garcamal! ¡Que yo le diga salve! ¡El padre nuestro cuando se muere, muchísimas gracias! ¡Pero qué se ríe, hija mía! ¡Venga, vamos! ¡Saludale! Buenas y divertidas, anciano. ¡Oh! ¡Rocío de la mañana! ¡Oleo te guarde! Sí, sí, que me alegraría que me guardara. Porque como si la estara mirándome de esta manera, yo no lo resisto. ¿Estás cansada? ¿Cómo cansada? ¡Que me caigo a pedazos! ¡Pues y eso! Sí, le decantamos aquí en una del cántico de arrojones flores de echarnos humo. ¡Que me se va la cabeza! Y a mí, como si la estamarea me va a salir allí. ¡No temas, paloma blanca! Dentro de cuatro días cesará todo. Y una vez purificada serás mía. Ya verás, ya verás cuando éstas en el harén. El regalo que pienso hacerte. Una arqueta de oro llena de perlas, diamantes y zafiros. ¡Todo para ti! Y ahora, amor de mi vida, me una caricia con tus dedos de marcel, anda. ¡Todo para ti! ¡Ah! ¡Delirante! ¡Sublime! ¡Todo para ti! ¡Ay! ¡El paraíso! Ya le decía yo a usted, la mañana que salimos guapas es tonto de día. No tenemos comparación. ¡Ven a la pibé! ¡Sois bellísimas! ¡Gracias, chaflá! ¡Gracias a este joven! ¡Hala, quina! ¡Este no lo sé, señor! ¿Qué pasa? Y ahora es más rápido. Ven aquí y te aguanta. Es cierto, no me acordaba. Pasa a tu lado el tiempo tan brevemente, voy a que me amase. Venga, vamos. Venga, vámonos todos, venga. Juntos como el barco, miembro de una ley, vamos caminando. Y te pases el clavojo que me ha quedado. Si lo sé, me ahogaré, mía. ¡Hija, por Dios! Me ha hecho pasar un rato horrible. ¿Yo? Tú, porque te vas a gastar el regalo con el pobre hombre. Pero vamos a ver qué quieres. Pero qué tonta que eres. Bajad la voz, por Dios, bajad la voz. Cayetano. Sí, soy yo, el Cayetano. Pero no gritéis, que como la Arifafé se entere de que estamos aquí, los tres conchabás, pa' que en cuanto te regale el arca con las joyas, nos abrimos pa' España. Mañana nuestras tres cabezas rodan como malagatones. Yo lo que no quiero es engañar. Que yo en cuestiones del querer, lo que me salga del corazón y ya está. Pero, ¿me estás arrancando los ojos? Mira, lo que tiene por lo cual voy a irse a decir, tiene entre cero y cero. Pues sí. Ni más, ni menos. Pues sí, y yo no quiero más fortuna que me querí. Y no lo pienso engañar ni por todos los príncipes del mundo, ni por todo el oro de la tierra. Pero, pero, ¿me estás escuchando? Pero ven aquí. Ven aquí, cerebro atortulado. Ven aquí. Y no olvides que yo, Cayetano Suárez, alias El Púa, concertista de Bandurra y amigo de tu señora madre, me he metido en el fregado de hacerle creer al pachá que soy un astrónomo, con el fin de estar cerca de vosotras y ayudar a sacarle el parnés. ¿Con qué piensa lo que haces? Sí, sí, piénsalo. Porque yo antes de verte otra vez con Quintín, te hago a la rima, por esta. Y no te digo mal. Y me voy por esta flan que han mandado por ahí, a un sitio que se llama Casa Blanca, que me hagan por visitar el cordero, a la paz, y muchas cosas. No te digo mal. Me vamos. Pero está bien usted, señor Cayetano, lo de gracia la que soy. ¿De gracia? Cuando no sonríe el polvenir, no seas tonta, y ahora que se te presenta la fortuna, ¡aproféchala! Que es inútil todo lo que tú me digas. Yo no quiero más fortuna que mi Quintín, y antes que faltarle con ese tío, yo me dejo matar. Pues si has que saber, ¿dónde estará el colegio muchacho? Pues que se esperaba que se haya vuelto a España. No se ha vuelto. ¿Que no se ha vuelto? Que no se ha vuelto. ¿Y tú cómo lo sabes? Señor Cayetano, si usted fuera capaz de guardarme un secreto, yo le revelaría una cosa. ¿Qué cosa? Que Quintín está aquí. ¿Qué dices? Aquí, en palacio. Y todos los días cuando anochece, trata la tabla de ese jardín. ¡Arre! Pero ¿y ese loco? ¿Usted no ha oído cantar por las noches un jugo en ese cifres que hay en Jalorías del cante de la Media Luna? Bueno, ¿qué lo dices? Sí. Anoche lo oí. Y hay que ver cómo desafina. Pero desafina porque ese es, Miquitín. Pero es que piensa, ¿se loco entrará qué? Ya lo creo que lo piensa, y entrará. Cuenta abierto que según la ley musulmana, al extranjero que penetra en un harén se le decapita. ¡Qué horror! Pero si eso deberá. ¡Bueno! Bueno, 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 bueno. Y con la tirria que le tiene tu madre, lo delata y figuras de la perdición. Eso es cierto. Pero está tan loco por mí que me lo demotó. Cuco. ¿Has oído? ¡El cuco! ¡Es él! ¡Miquitín! ¡Petra! ¡Petra mía! ¡Petra mía! ¿Pero qué has hecho desgraciado? ¡Chitandito! No lo sé, señor capitán, no lo sé. Llevo cinco días rondando la harén. Necesitaba, Betra. ¡Puente mi vida! ¡Puente mi vida! Páseme lo que me pase, pero no puedo verte con una alifafé. Vale, más morir. ¡Y que lo digas! Por eso, yo harto de sufrir, esta noche me decidí y trepé. ¡Pero no peso, bruto! ¡Qué te jodas del percuezo! ¿Qué más me da? Sin cabeza puedo vivir. Sin ella no. ¡Petra mía! ¡Qué gusto me da hoy en el hospital! ¡Que me condena la muerte! Me deberéis llegar a la odía del tal... del cadalso. ¡No, no! Aquí ni cadalso ni copones. ¡Aquí es tazo! Pues deberéis llegar a la odía del tazo sin derramar ni una sola lágrima. Dime, chitín mío, ¿qué ha sido detuvida una otra vez, dime? En un país sin hospitalario, calculen lo que habré pasado. Frío, hambre, calamidades. ¿Y vosotros? Yo, ya ves, desesperada. Pues yo, por no separarme de estas dos, soy el astrólogo del Pachá y está loco conmigo. Pues... hará lo del firmamento, pero hasta con coma. Pero bueno, ya lo haremos más tranquilamente. Ahora lo que conviene es que te vayas por donde has venido. ¿Tú irme? Nunca. Sí, sí, por Dios, sí, vete. ¿Qué no? Mira que te juegas más la vida. Aunque me la jueguen, nadie nos separará. ¿Lo está escuchando señor Caetano? Nadie. Pero ¿y si viene? Ve a quien venga a todos los desafíos, a todos. Un extraujero en el área. Voy a pisar a la gran Pachá. Madre mía, que salí ahora con mi tío. ¿Un cuerno? ¡Coño! ¡El cuerno de alarma! ¿Otra vez qué será? ¡El de alarma, ese cuerno! Hombre, todos los cuernos salen alarmantes, pero no lo que... ¡Escállate! ¡Escállate! ¿Tú no oís? ¡Anda, la gente! ¡Corre! ¡Cofía! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Celta la suelta! ¡Celta la alarma en la trasada! ¡Celta la alarma en la trasada! ¡Vamos! ¡Me mata a uno! ¡Me han visto! ¿Pero hasta a mí? ¿Te parece que aquí no hay un guazo así para tirarse de cabeza? ¡Ay, qué dices que mata! ¿Ves lo que yo te decía? ¡Pero decime qué hago que me mata! ¡Baja por donde has subido! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Es imposible! ¡Estamos rodeados! ¡Ibán los soldados con los sables del nubo! ¿De nubo? ¡Indecente! ¡Tanto que a los huevos! ¡Pero decíste que hago que me mata! ¡Cóndete de ese simio! ¡Tira! ¡Ahí! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Ven! ¿Qué me ve? ¡Pero déjame temblar que lo fascinarás! ¡Ven, venga! ¡Quieres! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¡Ven, venga! ¿No habéis visto a un joven cristiano entrar? ¿Un joven? No, yo no he visto a nadie. ¿Y usted, estrellita, ha dicho algún joven? Pues yo tampoco. ¿Ya ves que no está, esclava? Pues por aquí entró y de aquí no puedo salir. Dejé de tirar vigilando. Lo juro. ¡Muerte! 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 Al que le encuentre y le cercene la cabeza de un tajo le regalaré cinco cequillas de oro. ¡Cinco cequillas! ¡Qué pedido que amo! ¡Alfánge, escumíase, chiquitarras! ¡Desnúdense! ¡Fachá! ¡Eh! ¡Que no se desnude nadie! ¡Que ya salgo! ¡Aplausos! ¡Silencio! ¡Quieres todo el mundo! ¡Todo el mundo en suelo! ¡Estarganme a mí! ¡Estranjeros! ¡Sal inmediatamente! ¡Que salgas, he dicho! ¿Por qué no sales? ¡Caramba! ¿Cuál tiene que salir con el recibimiento prestando al pobre hombre? ¡Mando que salga! ¡Saldré! ¡Pero venga lanchando esa cimitarra que salía! ¡Que me devuelve un nervioso! ¡Aparta, chaflán! ¡Viste acá! ¡Ya puedes salir! ¡Sale, extranjero! ¿Cómo estabas ahí? ¡Sofocaba, chaflán! ¿Y por qué has entrado saltando los muros de mi palacio como un ladrón? Pues porque soy un pobre que voy cantando mis miserias por ahí me dijeron que aquí había un sultán muy amable y dije a ver si me quiere obsequiar una ayuda para seguir con mi camino Bien, pues todas las circunstancias te favorecen y me eres muy simpático Gracias ¿Qué el hijo hace más agradable? ¡Se ha salvado! ¿Para allí, para acá? ¡Poderoso señor! ¿Qué castigo merece por el delito cometido? Según la ley debe ser decapitado y quemado después ¡Nada! ¡Uno se ha salvado! Si hubiera de alguna manera de anulorar el rigor de la ley Hombre, sí Aminor, Aminore Haga el obsequio No, no pero piensa piensa si baja el castigo la ira de Rafael caerá sobre tu tumba y va a llevar el casé de Rafael toda la vida en el coche cada vez que vaya a la playa Pues es cierto ¡Qué lástima! ¿Chaflán? ¿Alguna? ¿Qué podríamos hacer en su obsequio? Podríamos rebajar la condena la mitad Tienes razón Extranjero según la ley debería ser decapitado y quemado después pero en vista que no te trajo al paracio ninguna mala intención ¡Te cortarás la cabeza y la baba! ¡Traer el tajo y el hacha! ¡Acercále al lado! Chaflán vas a decapitarle tú aquí mismo ¿qué te parece? lo que te digo ¿qué te parece? ¿qué te parece? extranjero si tienes cinco minutos para preparar tu último estante mientras nosotros vamos al templo a rezarle al dios rafael para que nos perdone la muerte de un extranjero que sabe nadie me privan de esta joya ay que tiene mi vida pero es su animal lo que has hecho pero señor galletano usted casi hombre de consumo por muy una estratagema para salvarle que me vuelva loca que pierde la cabeza no quiere que la pierde soy yo es lo que tiene que ir la falta que hace ay mi madre que creo que te ha salvado toma ponte esta sortija de piedra azul esa es la que se le perdió a pachar otro día sí y me la encontré yo con casualidad pero tú calla y tú cada vez que oiga hablar de la muerte tienes que reírte y en cuanto te lo digan poner la cabeza en el tajo con gran serenidad ponen la cabeza en el tajo pero que si se descuida un segundo y me la ciega pues no hay otro remedio bueno van a ver ustedes serenidad ya ven señora silencio ya viene extranjero sí pasa el dios raja el piadoso e inmortal nos perdona tu muerte me alegro tantísimo estás dispuesto a morir yo dispuesto a morir no me conoce a mí usted muriendo pacha anda ya me ha perdido yo ese que me cuesta la cabeza de modo que no tienes miedo a la muerte yo, ¿muyo a la muerte? pues si me tiro de un quinto piso cada día pa... por... uff... por las ansias de agonizar venga, ¿dónde hay que poner el cuello? a ver ¿aquí? sí, sí, aquí toma el cuello muere muere que he dicho el de otro mundo atrás pero si es el ejecutor de la justicia ah, el ejecutor bueno, aguarde que quiero despedirme de... elemento civil militares gramos pachada ejecutor venga revan a ver el juego rafael arroge su alma cumplase la saldo ¿qué sucede? silencio o prodigio de los cielos o misterio luminoso de los astros todos de rodillas ¿qué pasa astrólogo? que ahora mismo acaban de revelarme las estrellas que el fin de la vida de vuestra Alteza está muy próximo ¿qué te dicen los astros? que yo voy a morir veo a un joven hijo en esta tierra que aunque en época distinta nació en el mismo día que vuestra Alteza en la misma hora casi casi en el mismo segundo y bajo la misma constelación y por tanto la vida de ese sujeto y la de vuestra Alteza es una misma vida y la otra mitad efectivamente los sujetos que nacen en tales condiciones son vamos a decir la otra mitad de nosotros mismos ¿estás viendo lo que estás diciendo? claro que no lo diría ¿y cómo puedo yo averiguar eso? pues quizá por alguna señal idéntica en vuestros cuerpos o o algún amuleto pero mirad será posible que llévame amuleto mi sortija mi sortija la piedra azul la piedra azul a ver será o no será mi otro yo esa me clavea la misma sortija los cinco dedos de la mano dos orejas la misma la misma no hay duda ese ese a mi brando mi otro yo porque yo quiero morir aunque sea un tiro pero un tiro pero ¿qué estás diciendo insensato? ¿no ves que si te pegas un tiro nos suicidas a los dos? naturalmente si es verdad no me acordaba de que ahora lo tenemos que hacer todo a medias como que desde este instante serán tuyos la mitad de mis tesoros de mis castillos y de mis palacios que bien suena eh sí gracias gracias tendrás esclavos a miles el oro a montones que bien y además te voy a regalar las más las mujeres más bellas de Niare ah no 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 las mujeres no ¿y por qué? porque estás en España y allí no se fila más que una mujer bueno de eso habría mucho que hablar ¿no hablaré entonces? sí lo primero que se ofrece el pasado a conocerme y crees que se deniegue yo grosería no hago bueno ya lo arreglaré y desde este instante quiero consagrarte la mayor dignidad de estado ¿qué dignidad me tienes? hombre pues yo como nunca he tenido dignidad pues no seré ¿quieres ser Bey de la Turkelia? Bey es que eso suena mucho a blanco mancha y gran visir gran visir eso suena mejor sí pues aguarda voy a mandar que te traigan el manto de piedras preciosas y el collar que llevarás siempre anda yo con collar me gusta, me gusta vas a ser consagrado hoy aquí mismo gracias pero pero ¿qué pasa? ¿qué hay pasareta? que no habría el festejo pasarene sucede pero ¿qué hay los que se festeja? pues se festeja a un hombre cuya persona es tan sagrada como la mía a partir de hoy ¿y quién es ese hombre? ya decía conmétame conmétame ¡alí Quintín! ¡Quintín! ¡Tú! pero ¿qué haces aquí? ¿qué haces? ¿qué haces? se los exata para los colegios ¿qué haces? ¿no ves que así? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? señora Ellaria ¡E Living原因ate! ¡E! ¡E ¡Hול obese! ¡Rat!... ¡E Did you think i used to have a Selgan elfme? ¡E, sie con sagrada, … la señora Ellaria! pero... pero esto le es ¿la araña Martín si es algo no? tranquila! Quítate pa ella va a rafal no va a ir conméteme conméteme conmétame tranquila tranquila no me digan que lo diga si por favor por favor ponle el castigo que quieras yo? si por celos el a mi? si yo a usted ahora me la va a pagar toda junta tenedme la luna para favor a 15 días a par y agua que es mi madre mira, ahora veo un mes imposible hacer la luna pero para quemar con su tirano date también un pao y cuando te suelte ya es mi niño para atrás que es mi niño tengo anillo de plástico para los parados en la puerta del sol como te ve ahora que tiene un page que te anuncia soldados que te guardan esclavos que te sirven creo yo que hay alguna diferencia que es que las hay peor en peor pero que es ti usted se figura que yo puedo seguir con esto usted sabe las píldoras que me tomo y de jarabes no hable de nada pero si yo todo esto lo hice para salvarte la vida no, si lo entiendo pero usted piense le doy de la cabeza a él me tomo yo la jarabe me pongo yo triste y se emborracha a él es decir todo lo bueno para su mitad y todo lo malo para mi mitad y aquí todo lo bueno y todo lo malo mitad y mitad tiene una mala paciencia pero y el hambre que paso y pues que no pide el desayuno no, si lo voy a pedir eminente Jaleno me llamaba Alteza mire de ese tengo el pulso para chocolate o un pasto con leche no puede Alteza, no puede ¿por qué no? porque usted está adicto y anoche al pachado le sentó mal la cena lo está oyendo, señor Jaleta, ¿no? sí, ya lo estoy viendo, lo estoy viendo pero bueno eso no es nada con lo que nos espera esta tarde hoy sueltan a la Hilaria ¿de contra? y me he enterado por conducto fidedigno que durante ese encierro se ha enterado que yo estaba bailando en el Chirigotá a una balica de Armenia ¿sabes? y ella es venganza se ha puesto en relación amorosa con el Abucha Flá y ha prometido irse a su harén de favorita cuenta, cuenta sigue, sigue pero primero ha jurado delatarnos a los dos y decirle a gran pachá que somos unos embusteros que se case con la tetra cuanto antes y que nos corte nuestras cabezas para hacer pisapapeles de modo que cuando salga la madre en cuanto salga la madre no trae el disgusto pares ¿pero y qué hacemos? huir cuanto antes aunque sea nadando yo no me quedo aquí para que me corten la cabeza ya, pero sin las tetras no nos vamos por ahí viene el pachá tú sabrás lo que hace yo me voy si pudiera descubrir algo ay, estás ahí sí, aquí estoy no vayas tan desabrigado no vayas a ser que cojamos una pulmonía y te tengan que sangrar para que yo mejore anda, me da igual anda, grite usted a media ¿estás triste? si estoy triste estoy que he hecho humo ¿sabes por qué estar triste? ¿por qué? yo te lo voy a decir estamos tristes por Petrita seráis, seráis si, si, por Petrita por esa bella española que estoy firmemente seguro de que no me quiere ¿no? no no, no me quiere no me quiere y si es que Petrita te da muy miedo ¿qué es lo que pasa? pues sí pues sí me ve viejo ella me dice que estoy viejo muy viejo qué sacerdad usted no le da caso pero mire que mire a ver, yo por figura no digo pero por por cara a usted en el carnaval de Madrid le daban 6 reales por ella sin embargo ella me dice que soy más verde y un troll qué sacerdad no le da caso yo quiero confesarte a ti una cosa que en ti ¿a mí? yo las amo las amo con locura y no puedo vivir sin ella de nuevo no lo tengo pues no se tome usted si las cosas pasan que me pillase un pañuelo vamos a llorar y eso le pido por eso por eso yo quiero a ti pedirte un favor ¿a mí? sí tú que eres tan guapo y tan listo tú que te mereces príncipe un dentista tú también un consejo ¿qué haría? ¿qué haría yo para que ella me quise? ¿qué haría usted? ya lo sé de una manera de herencia mire bacha ya tengo la idea para que esa señora la desloqueza por mí que se vuelva loca por mí pero ¿cómo vas a hacer eso? sí mire yo que soy muy guapo muy listo y no me falla una la engatusaré y dicho está que como usted y yo sentimos lo mismo al enamorarse de mí se enamorará también de usted ay qué bien qué idea tan feliz la entiende usted claro ¿cómo lo voy a entenderlo? tú la enloqueces y yo me aprovecho se está confundiendo usted cállame ¿cómo me voy a confundir? bien qué ingenio tiene bien voy a llamarla la digo Petra Petrita ¿me llamas? sí adelante dulce Petrita y cinco ¿qué será esto? ¿conoces a este joven? a ver ¿qué es usted? sí esta cara la he visto yo en algún lado pues yo siempre la tengo ¿no es que la cuarta parte de usted? la mitad va para ser usted yo le guardé muchos años a una mitad y a la otra y que usted lo vea pues te he mandado a llamar para que departase un ratito con él ¿que yo departa? sí que quiere decirte unas cositas y que el otro día cuando te conoció pareciste muy simpatra ¿cuántas gracias? ¿qué es tú? siente sustancia tú ya sabes remonona que yo soy la otra mitad del pachado y que todo lo que siento él lo siente en el momento mira ¿qué te ha sufrido? por eso ahora loco enamorado me ha traído aquí a su lado para que te cante yo de amores y te diga cuatro flores en su representación estoy impaciente no me da el momento voy directamente al experimento pero ¿qué cosa haría esto? ¿le está la bonita? ¿pilio? ¿la una una una? ¿qué pasa? a los que tiene pero no la hice ¿pero qué haces? se ensalta ¿pero usted cómo siente eso? claro porque la está abrazando ¿eh? para que yo la disfrute y pero ¿usted disfruta con eso? he discutido tonto pero como este ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con eso? que yo era matado granujo ¡tá! 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 ¿¡tá! ¡tá! ¡tá! ¡Sí, sí! ¡Como lo oye! ¡Te voy a contar toda la vez! ¡Cantín y mi hija tienen las fines de hace cinco! ¡¡CINCO AÑOS! ¡Fielo! ¡Tá! 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 Y por no contarte que ahora planean llevarse a Petra y el señor Cayetano a una barrica de Armenia ¿De Armenia? ¡Sí! ¡De Armenia! ¡Como lo oye! ¡Por ahí contó! ¡Tá! 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 ¡Basta! ¡He sido víctima de una burla cruel! ¡Tá! ¡Pero no se me gustó usted! ¡Que quítate! ¡Quítate! ¡Quítate de mi presencia! ¡Tá! ¡Tá! ¡Pero ya no está aquí también el perjuicio! ¡Escima que la aviso! ¡Bueno! ¡Ya salió! ¡Pero la! ¡Qué engaño! ¡Qué infamia! ¿Será o no será ni otra mitad? No vaya a ser que me corte hoy la cabeza y me muera yo mañana. ¡Vaya duda! ¡Abul! Alteza. ve al templo y traete al quintín y te coge la estaca y cuando yo levante la mano le arrea comprendido ¿Esto es delicísimo? ¡Esto es delicísimo! ¡Esto es delicísimo! ¡Pues venga! ¡Traeme al quintín! A ver si es limitado ¿Se ha ido ya la quintín esa o qué? ¡Sí! 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 ¡Pasa! 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 ¡Pobre! ¡Ah! ¡Pero! ¡Ah! ¿Pero qué es eso? ¡Pasa! ¡No he sentido nada! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿¡Pasa! ¡Pasa! 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 ¿Qué más? ¡Pasa! ¡Pasa! La práctica religiosa. ¿Esto le parece religioso a usted? ¿Religioso? Pues será por los cardenales. Va, retírate, retírate, chiflado. No he sentido, pero nada, nada. Es un engaño brutal. Voy a procurar a que lo confíes en todo. Acércate de ti, acércate aquí. Acércate más que no nos oye nadie. ¿Qué quieres? He llamado para que hagas todas tus cosas, tus testamentos y arregles todos tus papeles que nos vamos a morir. ¿Pero el testamento yo por qué? Porque he resultado que yo sin el amor de Petra, que era mi única esperanza, no quiero morir. Pero no se te muestren las cosas así, Pachada, que me sobrecojo. Yo, sin el amor de Petra, de esa joven que es tan guapa. Que no, que no, que vamos a morir. ¿Cómo que vamos a morir? No, no, pura, dice usted que... Pachada, ¿por qué? ¿Por qué? Yo te voy a decir bien el porqué. ¿Sabes cómo he pensado suicidarme? ¿Cómo? Cortándote el pescojo aquí mismo. Pero... ¿A mí? Pero... Pachada... Que me va a matar usted esa joven, usted va a gordo. ¿Pero no era... el horóscopo? Sí, ya, pero, o sea, no... Supongo que... Sí, a ver... Pero que te iba a cortar el pescojo aquí mismo. ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Se ha corrido? ¡Se ha corrido! ¡Se ha corrido! ¡Es mentira! ¿Cómo que mentira? Lo del horóscopo es mentira. ¡Ay! ¡Añá! ¡Para salvarme! ¡Para salvarme! ¡Para salvarme! ¡Para que mentira! ¡Pues ahora sí que te vas a matar el pescojo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí! 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 ¡Ah! ¡Que me has engañado! 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 ¿Qué crees que... ¿Qué crees que el engaño que me han tenido aquí? ¡Machaca, ¿sí o eso? ¡Aquel que es un impostor! ¿Qué? ¡Es inocente! ¿Cómo que inocente? Y tú, ve, ve para acá, ve para acá. ¿Tú por qué también me has engañado desde el principio? ¿Que yo te he engañado? Si yo llevo diciendo a usted que no le quiero decir antes de conocerle. ¡Ay, hombre! Y la que la he engañado ha sido la madre. ¡Que quería sacar de los cuartos! ¡Que a mí no me da la pena! ¡Porque yo la afortuna de estar en este! ¿Eh? ¡Ya está! ¡Y ahora si nos quiere usted matar! ¡Nos mata! ¡Que nos quieran juntos! ¡Que ya no nos apañaremos en el otro tipo! ¡Ay! 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 ¿Quién me dice que...? ¿Qué habla acá? ¡Porque sí! ¡Porque aquí el amor! ¡Sobre nada! ¡Por todo! ¡Pachá! ¡Pachá! ¿Qué pasa ahora? ¡Que se ha escapado la Hilaria con la mucha flan con la larga con la joya! ¡Y yo la beso y que se escape! ¡Miserables! ¡Atrápadla! ¿Me está usted viendo? ¿Y vosotros? ¿Y vosotros? Tenga un minuto de misericordia y me la dais así ¡Salid! ¡Salid corriendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Si tú! ¡Quítate de todas las alhajas y despojate de todos los solos! ¡Que tal! ¡Exacto! ¡Quítame! ¡Quítame! ¡Pachá! ¡Ya te lo guardo yo! ¡Pachá! 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 ¡El amor real y... ¡Y punto! ¡Ata que me pareció esto! ¡Me pareces si me devuelvo la tunica! ¡No, vaya si es que me va a matar a la respiración y se la desvanezca! Y de tan sencillo modo termina aquí la morada Os obtengo una palmada si no os discurséis todos ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Hasta luego! 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 ¡Hasta luego!